Aunque diga Fortnite Aunque diga Fortnite Yaki-chan 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 Ay cabrón Tengo un poco de alergia Xen Y Xen M. Un 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 No, no voy a ver. Hey Coppin? Si, uh... ¿Dónde algo? Lesbianismo. ¡Eli! ¡Gay! ¿Qué fue así? ¡Gay! 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 ¡Pero gay! ¡Dylan! ¡Jesse! Es verdad que en el DLC salió eso. ¡Gay! ¡Sí, señor! ¿Qué lees, Diana? Sí. ¿Qué lees? ¡Fue una negra! ¡Venga! A lo mejor empecé con otra. Ok, tengo una pregunta muy seriosa para ti. ¿Cómo se siente? ¿Como... un... ...hot pile de ropa? ¡Oh! Ok. Oh... Stop that. Gross. Bueno, lo amabs tú. ¿Every guy in this room is staring at you right now? Tijeritos. Yes. Maybe they're staring at you. ¿Nunca he jugado de estas cosas? ¿Es chévere? Sí, yo lo he pasado. Quizás están jealous de ti. Pero ahora estoy viendo tijeritos. Just a ver. No, 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 no. Ahora ya no ya. ¡Oh, Lord! dice. Oh, Belly. Creo que deberían estar terrorizados. Qué buena película estoy viendo. Uy. Esto es la misma vaina que Tomb Raider, ¿eh? Lo mismo, no se parece en nada. La misma vaina no es nada. No se parece en nada. Ah, ya. No sé, no, cuando vi a Eren caminar así me recordó a lo de Tomb Raider, pues. Por fin, gameplay. No puedo esperar para ver el Downgrade. No sé por qué diablos en la transmisión de Sony está en 720. ¿Por qué lo pueden transmitir en 1080, al menos? Gameplay. Qué mierda, ¿eh? Ayer, MyGroson me estaba transmitiendo en 4K. En 4K. Tienen que, o sea, lo promocionan en 4K por todos lados. Ah, sí. Tienen que dar el ejemplo, al menos. Puta, pero 720 ya es bajito, ya a estas alturas. Un poquito. Para Nintendo mañana 360, ¿no? Jajaja. ¿Qué juegos iba en...? Hay juegos que van en 500, en 570, en 540 en Switch. Au. Creo que Sergio tiene la transmisión un poco retrasada, ¿eh? ¿Yo tengo retrasada o yo estoy adelantado? Sí, le acaban de meter el cuchillo, ¿no? Sí. Ya, pues eso ya es un poco atrasado, ya. Eso pasó hace un rato, ya. Acaban de apagar la luz. Ahorita acaban de apagar la luz. ¿Acaban de apagar la luz? Sí. ¿Has visto un tipo horcado? ¿Acabas de ver un tipo horcado? Sí, pero le apagaron la luz que estaba ahí con el tipo horcado, pues hace un rato. Sí, y ahorita está, este... trepando ya. Ya llegó al carro. Sí, ya está en un carro. Ah, ya. No estoy viendo eso, ¿eh? Pese que está atrasado. Sí, yo sé que está atrasado. ¿Dónde lo estás viendo? Pásame el link. Twitch. Twitch en inglés. De frente, en el canal de PlayStation. Yo también estoy viendo Twitch en PlayStation. Oye, pero Gusto, este... O sea, la forma en cómo se juega al menos me recordará algo al Tomb Raider. Pues lo que pasaron. No, no, si... Si quieres comparar a Tomb Raider con algo, hazlo... Esto no es... Esto no se parece, no, a Tomb Raider. Oye, estoy viendo un carro. No. No, yo te digo la forma en cómo... En cómo... La pose de ella. Ah, pero es que eso es un comando de agachado. Pues obviamente... Supongo que el mecanismo debe ser similar, ¿no? Pero si es que tanto puedes variar. Se va a poner de forma en cangrejo. Qué chucho. Se está agachando. Se puede hacer lo mismo porque se está agachando. Ah, en Twitch sí está en 1080 y 60 FPS. Ah, está en Call of Duty. En Twitch está... En Twitch está... Ah, qué bueno... Qué bueno el videojuego de Hawkeye. A la mierda. A la mierda. Ah... Oh, mi... Oh, shit. A la, qué rico. No puedo creer que iban puesto... No puedo creer que iban puesto un Quick Time Event. Todo eso, un botón. Un botón, no? Un Quick Time Event. Es la cagada, eh. El que tiene Full Quick Time Event es el Spider-Man. En serio? Es Spider-Man. Esa tiene un montón... Esa tiene un montón de escenas donde... Es Quick Time, nada más. Al menos de lo que yo recuerdo haber visto. No, y está cagada. No me gusta cuando las conferencias hacen esto, la verdad. Pondelo... Está bien el gameplay, pero... Ah, bueno, eso sí me gusta. Está bien el gameplay, pero... Pero no que lo... No que lo larguen tanto. O sea, ahorita está bien ya, pero... Cuando lo largan demasiado, como ayer con The Division. Puto, olvídate. Es un asco. Ah, no vi eso. O sea, se demoraron como... Siete o diez mil. Jugando The Division 2. Ah, es un montón. Qué aburri... Me aburrí, bato. Igual que antes. Pero esto sí me parece chévere. Porque esto me gusta mucho. Au. Uy, la atraparon. Mira, Quick Time Event. Sí, ahí sí. Sí. Claro. Mitaxer. 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 Ay. Por eso el juego es bravazo, ¿no? Por eso el juego tiene que triunfar. El más rápido del Este. La interface es bien limpiecita, si esto... Au. 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 Ai, estaba... ¿Cómo puedes seguir vivo? Un balazo. ¡Qué buena! Ah, eso también podía ser en el 1, buenísimo. A la chucha. Ese fue la verga. ¿Por qué David no entra al Discord? No sé. ¿Le dijeron? Supongo. ¿Y se quitó la bala? No, se quitó el cuchillo. Es un cuchillo. ¿Escribiste en el grupo Sergio? Sí, sí, lo escribí en el Tempi. Yo creo que acabe de parir al baño. Joder, estos no se pueden... Acá, ¿no? Sí, está chévere. Me gustan los gráficos, están bien puliditos. Sí, eficazos. Debes una computadora. Ahora es una 1080 Ti, ¿no? Y la versión de verdad es otra cosa. Ya. No, ya va a estar... Está construyendo el toque, pero... Es que sí fuera. Au. Sacan, ¿eh? Qué buenos reflejos, ¿eh? Au. ¿Sale hasta el próximo año? Sí, este año no sale. Ni en... no hay forma. Uy, uy, uuuh, un caballito. Es el primer gameplay que están mostrando. Está bien, Chevere. Sería la cagada que usara este año. Pero... bien... Au, au, au. Uh. Oh, ese pelón es... es durazo. ¿Por qué no le van a caer? Lo van a matar de otra forma, ¿o qué? El que es manquito, pues. El que es manquito. Sí. Mira, a mí me gusta el gameplay más así, cuando... Es... 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 Ya es grabado, ya. Porque no hay fires ni nada. No. Y tampoco me gusta que sea muy largo. Por ejemplo, este está chévere. Está bueno. Sí, está bueno. Tienen que saber cuándo... Tienen que saber cuándo detenerse también. Ya acabó, creo ya. No, otra vez el flash-up. Ah. Eso recuerda mientras está besando, ¿no? Su madre. Eso es rico. No es al revés. No sé. Parte 2. Dos mil veinte. Está bueno, es muy bueno. ¿Por qué la conferencia de Sony es en una iglesia? Es raro, bueno, a través de haber perdido el baño corriendo ¿Por qué es una iglesia? ¿Por qué es una religión, Sony? ¿Cuánto va a durar su conferencia? No sé, es fácil de usar ahora, aún no hay nada en Los Ángeles, en la PlayStation E3 Showcase. Estamos tomando una breve intermisión mientras la gente se mueve a la próxima parte de la experiencia. Tenemos un poco más a ver sobre eso más tarde. Y estoy acompañado por mi buen amigo, Ryan Clements. Hello, Mr. Schumann. ¿Cómo estás? Estoy bien. Es un placer estar aquí en la PlayStation Showcase. Y es un gran día para el mundo. A poco más tarde, cuando el show resumes. ¿Qué mejor guest hay para que nos acompañe sobre el mundo que el presidente del mundo, el señor Sean Layden? Hello, sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on stage. How did you get up here so fast? We created this pneumatic tube that I was dropped into and shot right across to the studio here. Right over here. Well, it's good to have you here. Well, it's great to be here. And I think that was a very powerful start for our E3 program for this year. That's right. And there's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part II here just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with NaviDog. These guys need no introduction. And I'm curious, from your perspective, where is their head at when it comes to developing games? What kind of field Spencer is that? Where is their head at? I mean, they are everywhere. They're looking at what's in the last of the series. And I think what we saw tonight, I mean, that piece of content was so impactful. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that I want to see Reiji tomorrow. I too. Reiji. I don't know if he's a guy, but he's going to have to think about it since then. I don't know if he's a guy. What? I don't know if he's a guy. I don't know if he's a guy. The guy he's a guy. No. No one's seen him before. I mean, he's a guy who's a guy. He's a guy who's a guy. I mean, he's just been unbelievable. He's a guy who's a guy of war, which needs no introduction. And Detroit become human. I mean, what is the secret? y ¿qué haces aquí en Estudios Mundial? ¿Qué está pasando ahí? La regla número uno es que no haga nada de mal, ¿verdad? En muchas veces mi trabajo es simplemente mover los boulders de la calle para asegurarse de que los talentos creativos puedan llegar a donde necesitan y, ya sabes, proporcionar backup, proporcionar escopo, proporcionar generalizada, ya sabes, sobre dónde podemos tomar esto como una industria y como una cultura de género. Pero, honestamente, tenemos 13 Estudios Mundial y darles como mucho controlador creativo como posible y simplemente apoyarlos a través de su visión. Un tema mío quería hacerlo, pero salieron a otro. ¿Qué pasa? Me acabo de dar cuenta de que la miniatura de mi transmisión del E3 de Sony es Fortnite, de Fortnite. ¿Sí? Pero que no hay nada como Fortnite. No, no, ya lo cambié. Y tiene que ver con el diablo de la guerra, ¿sabes? Es un juego celebrado, ha vendido extremadamente bien, tiene una gran legión de fans. Y una de las cosas que quería mencionar era, sabes, que tengo muchos tweets sobre el nuevo Game Plus. ¿Sabes? ¿Es esto algo que tú y el estudio de Santa Monica están evaluando? ¿Castea el E3? ¿Estoy casteando el E3? Un de los residentes de la guerra 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 de la guerra? ¿Estamos en internet, ¿no? Vamos a ponerlo en el blog, pero va a suceder ¿Quién está? Definitivamente ¿Quién está para War of War? No sé, no está muy bien Sí, 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 sí Chicos, no intentes ir a dormir Gracias, John, y es genial escuchar que tú y el equipo increíble en Santa Monica Studio están haciendo eso suceder Si podemos crear funcionalidades y funciones que permiten a la gente a gastar más tiempo en los mundos que construimos Eso es, por definición, una buena cosa Excelente Fantástico, es un nuevo juego más que está confirmado que está llegando a God of War Tenemos los detalles en el blog de PlayStation en breve Tenemos mucho más que hablar también Sí, y en realidad, Sean, quería preguntarte sobre eso Hace un mes hace, hiciste algo un poco de ordenador para nuestra equipo Y fuiste y hablaste de los cuatro principales juegos que estaríamos destacando en el programa de PlayStation Es una gran serie de Spider-Man de The Last of Us Y uno más, no creo Cada año, tratamos de dejar las historias que tenemos que contar, diseñar la experiencia que vamos a crear Yo quería ver Death Stranding No he mostrado ni un solo gameplay de ellos ahora Voy a mostrar Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us, y el día uno más que está en este, no me acuerdo Yo quiero ver el Spider-Man Eso sí, eso lo hicieron No me acuerdo de haber leído Pero dicen que van a sacar Silent Hills También, también También Un poco de titulos ahí Y cualquier cosa de The Last of Us 2 que ya vimos ahora mismo A través de Death Stranding, y Spider-Man, y Ghost Así que, este año, quiero a la gente saber que no te vayas aquí esperando De tener una gran, flashy, nueva idea que aparezca O una gran sorpresa O una gran sorpresa Hay que sacar un juego con Norman Reed Metal Gear Solid, sí Tienes historias en el fondo de los juegos que estuvimos trabajando O sea, acabo de decir que, básicamente, no esperes nada nuevo ¿Tienes algún juego personal que estás más emocionado sobre? Mejor miro todos los E3 de Sony antes Siempre ha sido lo mismo Acaba de decir eso Acaba de decir eso Hay algunos juegos que tenemos hoy que serán jugables en los juegos Y disponibles en los juegos Y ese es nuestro favorito web Claro Claro Entonces, vamos a ver mucho de eso hoy en la noche Y creo que... Si nos muestran esas cuatro cosas como platos fuertes Es como que... Qué gestión Porque llevan dos años mostrando esto O sea... Es genial verlos Voy a volver a la estación de la Pneumatic Sí, por favor Y... Pueda usar el helmen Tenemos mucho más en la habitación En un par de minutos Como la presentación de E3 continúa Pero en el tiempo También tenemos otros notificaciones Para ustedes mientras esperamos Durante una corta intermisión Así que yo digo... Vamos a cerrar... ¿Dónde no llevo esto? ¿Dónde? En el mundo de col... Dóname, dóname En Youtube y en Twitch Carlos Dutti Mmm... ¿Qué? Carlos Dutti? ¿Qué? ¿Carlos Dutti? ¿Quién es? ¿Quién es? El jugador de Liverpool ¿Quién es? Uy, vuelven a un mapa Nuevos mapas remasterizados Es una buena notición Liverpool Me voy a buscar algo Para tu Master Race Que? Si últimamente presentan este Se son los mix y son los mixrage Antes no, antes era con 360 Pero ha seguido como 8 años ¿Puede ser una gran cantidad de mapas, no? Qué buena forma de bajar todo. ¿Qué? Qué buena forma de bajar toda la emoción. Ah, sí. Oye, esa conversación fue totalmente innecesaria. Y ese inicio con la canción, bueno, no sé. No es como que Phil Fencer apareció y dijo, vamos a presentar 50 juegos porque quiero. Ah, ¿qué más? ¿Qué será? Pues no, como... ¿Qué tendrán? ¿Qué es esto? Ah, es hasta el culo. ¿Qué es esta cosa? Sí, bien. Ya perdieron. Cuando se trata de Call of Duty, sabemos que un montón de mapas remastered de Black Ops 2 están haciendo su camino a Call of Duty Black Ops 4 este octavo de octubre de octubre de octubre. Sí, unos comentarios, ¿no? Sí, es literal un programa de post-conferencia. Bueno, una vez, los que son los que son los que no son Black Ops 4 en el proximo de PlayStation Store. ¡Oh, eso es bastante genial! Pero... ¿Qué si no utilice Call of Duty Black Ops 3? Still, en realidad, lo que parece el E3. ¡Ah! Entonces, hoy en día, haciendo un programa de PlayStation Plus surpresa... ...que va a ser Black Ops 3. Black Ops 3 va a estar a PlayStation Plus... ...lator de octubre 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 de octubre. Oh, a ver si se parece el E3! ¿Djabla! Black Ops 3, o PlayStation Plus? Si, un buen bebé. Oh, me lo voy a descargar ahorita, ¿no? Oh, ¿ya está? Yo lo problemé Dios mío, por favor Nintendo, tienes que salvar la E3 No, por favor El Augusto está sufriendo mucho ¿Vos te ves Tetris y esas mierdas? El E3 ya lo presentaron, o sea, se supone que la idea era presentar Tetris Para que... La idea de presentar Tetris y juegos menores era para que en el E3 muestran los juegos importantes Sí, pues, es la más estupe, ¿no? Tetris Hey, hey It's gone ¿Parece? No, el Tetris está bravazo Yo quiero jugar con Raleigh Bertola Ah, it's gone, sí es chévere Dicen que el Tetris existía desde hace antes No, el GTA 6 Se supone que mostraron esto antes de la conferencia, pero no lo voy a mostrar Sí ¿Cuál es? No sé si no sabes el punto de esto Se supone que has visto a un Ghost Esa es la historia Esa es la historia ¿Esto es el nuevo Alan Wake? 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 No, el nuevo Alan Wake ¿Cómo sigue ahí? Sí Es gracioso ese modo Yo la pregunta es cuando estoy en la universidad ¿El beat se vio para qué? Ah, es para el Playstation, no lo puedo poner en mi ocular Es muy lejos. We just a few minutes away from the E3 Playstation showcase I mean, and when i say a few minutes i mean we really Who So, let's keep moving here there was a lot of great stuff here Oop, and we could see the crowd is seated Uhhh The people are about ready to go El show can soon have them continue, you've got to move into the big event De moverte a otra ubicación El de BTS es igualito al suya Oh, y se colgó? Está bien, se me colgó a mí Buen streamer, buen host Guau Qué buen laja Para mí es que se falte de 3, bro Qué fracaso ¿En serio se te ha colgado también? A todos? Se ha caído la transmisión A ver, fíjate, tengo otro canal Voy a verlo mi canal De las dos fans, es del zombie A ver, entre el juego Ah, acá en YouTube sí está Sí, en YouTube está normal Vale, resulta que... Pero aún está subtitulado Ah ¿Están hablando en español? ¿Qué? Vale, vale Se cayó, en el canal de PlayStation se cayó Se ha parado el streaming Se ha parado el streaming No, ahí está Es el... Es eso Vale, vale No, no, no es el Destiny Lo que se parece al Destiny Ah, ya volvió, ya volvió Wow Estoy poniendo en el YouTube que pasó el JD Porque en el Twitch se quedó... Muerto Por favor, ya pueden comenzar la conferencia real Estás pidiendo mucho, papi, ¿eh? De verdad, Twitch está muerto Acá hay unos señores hablando ¿Tenemos huecos? Yo estoy viendo el... Yo estoy viendo el... En el canal de Twitch ¿Pero se ve? Vamos a leer un poco la gente del... ¿Qué? ¿Estás viendo? Sí, yo... Yo no estoy viendo, a mí me sale la pantalla esa de Twitch No está funcionando en Facebook, tampoco No, no estoy viendo el canal de PlayStation Estoy viendo el canal de Twitch Han empezado fuerte, Sony ¿Twitch? Se está hablando muchísimo de... Black Ops 3... De este Black Ops 3 gratuito Si tenéis... PlayStation Plus Y ahora sí, ya comenzó Por fin Yo pensaba que iba a colgar y nada iba a aparecer Cyberpunk Pensé que era Yu-Gi-Oh No Pensé que era el inicio de la canción Yu-Gi-Oh Oh, el de YouTube... El de YouTube... El de YouTube está adelantado... Me parece Correcto Sí, está visto que... Viene de Twitch Sí, se ve muy bien Hay mucha buzz sobre ese Gambit Ay, pero sigue hablando Y... No, está tocando huevo en la foto No, está tocando huevo en la foto Sí Sí Eso es correcto Estamos, realmente, segundos atrás Cuando se trata de esto De la resta de PlayStation E3 Showcase Aquí están hablando, ¿no? No, es que estoy viendo que están... Tocando las flautas Ah, es que estoy viendo este de acá Es cargó Creo que es casi tiempo ¿Están dando otra cosa, eh? Creo que es casi tiempo ¿Por qué están esperando? Vamos a ver... En el mío están hablando Ok Está ahí ya para hacer links Vamos a ver A ver A ver A ver Apropiación cultural Ah, sí En el mío están tocando la flauta Pero recién Este... Ya pasa el link en el Discord, ¿ah? Ah, en el Discord Ya Está muerto, ¿ah? Ah, no, mira, me está tocando la flauta, eh No, porque está alajazo Ya estoy viendo a Zedita Ya está cargada, si no entran, ya cargo bien en el... en el Twitch Ah, voy a liberar todo mi potencial del Discord Ah, pero es la transmisión del E3, no la de Sony La grube de Samson Pero es lo mismo, pues, están ahorita en la de Sony No, claro, es lo mismo, es lo mismo O sea, la cosa es que yo lo quiero ver Ya, pero está tratado con la flauta para qué... para... ¿Con qué está resonando, pues? Fácil es este... Shenmue Fácil es su jefecita Shenmue hoy día salió en la conferencia de posea, pero muy poquito ¿Pero Shenmue sale en el Xbox? ¿Pero Shenmue sale en el Xbox? No, Shenmue va a salir en el Xbox ¿Qué? ¿Shenmue va a salir en el Xbox? No, tengo idea ¿Y esta? ¿Para qué fue? ¿Naruto? ¿Naruto? Sí Sí, es Naruto ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hablas? ¿Qué haces? Yo tengo que pensar Naruto ¿Qué haces Naruto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La Forest 2? Es este, Ghost of Osu... Ghost of Osu... De hecho, y... De hecho, y... Ah, la de... Uno de los pilares, ¿no? ¿Hm? Uno de los pilares que mencionaron. Si. Ya, no había mostrado mucho de eso. Eso se ve chévere. Pero mira, la marimba, ¿no? Gameplay... La marimba... Ah, ya estoy... A mí me están mostrando gameplay de los juegos, eso es bueno. Eso es muy bueno. Mucho humo había habido en este juego. Pero ya te dije, o sea, si se basa... El V3 en estos cuatro juegos. Cuatro cosas que ya han mencionado antes. Obviamente va a ser bueno ya, porque... Vamos a ser gente de estos juegos. Pero, hermano, no es nada... No es nada emocionante, ¿entiendes? Si me refiero aquí, perfecto. Que cause factor sorpresa, que... Oye, que chévere, que están anunciando esto. Aunque sea, tendrían que mostrar... Un jueguito nuevo que sea multi. No, unos dos, unos dos o tres que sean multi. No importa. Vamos a sentir en esos cuatro... Esos cuatro y los otros serán sorpresas como videos... O alguna webástica y estarán trabajando, bro. Estamos trabajando de mal, ¿no? Puto. No por eso. Ya, esos ojos se ve encho, creo. Está horrible, bro. Está más bacán el Sekiro. Sekiro se vio bien bravo. Creo que soy Nobunaga. Ah, pero... Me lo compré acá, estoy en la lista. ¿Qué es el Sekiro? No, la viven de Serbia, pero en japonés. Un buen nobunaga, ¿no? Oh, ese mundo está vacío, ¿eh? Una copia de... Es el Witcher, ¿eh? Es el Witcher, ¿eh? Es el Witcher Uchi, ¿no? Es el videojuego de las aventuras de Jack Christian. Para mí que es un Sonic, pero con caballito. Ah, verdad. Esta hueva, muestran algo de acción. Ay, 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 si viene lo bueno. Solo cruzó un puente, solo cruzó un puente. Solo cruzó un puente. No, pero ahora se van a mechar, ¿no? Dice esa gente que se fue. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué clase de Sekiro es este? Vamos a ver su técnica, ¿eh? Sería vacío si los puedes desmembrar, tipo Metal Gear Rising. Oh, qué buena. Qué buen videojuego de Samuraiac. Jajaja. Jajaja. Estás en toda la cara, ¿eh? Se dice que iba a ser Naruto, ¿no? Es una aventura de la hoja. Sí. En la aldea oculta del E3. Jajaja. Lo hago a chequear, ¿no? Está acá, ¿eh? Pero, puta, no me moriría por jugarlo. Se va interesante el shipwish. Yo lo compro, lo junto y lo reembolso. Pero si ni siquiera es para... para PC, ¿no? Y lo reembolso. Fue quiete que lo haría. Sí. Yo lo jugaría si lo regalan con el plus, una huevada así. Ah, Lara Cross, pero vieja. Lara Cross. Es muy tarde. Yo tendría que ver de qué trata, ¿eh? Es una nueva Sakura. ¿Dónde está el Moki? Los bastidores son Iturum. Ahora están torturándolo en el templo. Mahomuji. ¿Estás seguro que esto no es el mío o dos? Voy a armar mi parte de... Necesitamos a él, Masako. De estos personajes, ¿eh? ¿Te das cuenta de que parece un sitio bien oriental? ¿Qué? ¿Qué hablas de Estados Unidos? No, no. ¿Recuerdas de la bridge? ¡Jajajajajaja! Mira la cuenta marimba ahí en el piso. ¿Qué te piques de la marimba? ¿Qué ta rojaza? ¿Qué? Cabrón, no insocia. ¿Qué? Ubisoft trick us. Este es el nuevo Assassin's Creed. Es como este... De una franquicia. Oye, podría ser Assassin's Creed sobrao, ¿eh? Bueno, no sobrao ya, pero... Ya, tampoco es tan lejano. La derecha en la capucha. Tampoco es tan lejano. Es un juego de mundo abierto con una ambientación histórica. Tampoco es tan lejano. Oye, ¿me dejas copiar tu tarea? Oye, pero no la hagas igualita. Hay muchos juegos de mundo abierto. Me aburre, eh. No me aburre. Yo no soy chica, pero... En el estilo de juego me lleva la pincha a la vez. Oh, se suscrito! Está rapidísimo! Mira que vamos a el todo oculto A ver si eso se inscriba Es el nuevo ves Van a sacar dos este año Bien Es un cabrón, llamó a los compas Llamó a los compas Llamó a los compas Llamó a los reenforcimientos Tenemos que mover ¿Todo eso no es Glen? Todos son Glen Todos los chinos son Glen Pero Vokin de esto ¿Qué? ¿Más acá? ¡Más acá! ¡Más acá! Oh ya me spoilean todo Es la tradición ¡Ruyan! Si luchamos Los mongolos ven Bueno voy a ver los comentarios de otro juego ¡Muy contento de juegos! Muy contento de juegos Yo creo que la gente se estará quejando Mucho Vamos a ver No No puedes tener a nadie contento Con Microsoft si la gente estaba contenta Con... Microsoft si hizo anuncio tras anuncio Sí Exclusive Obviamente va a tener contento de las horas Y ahí la gente está asada Muy asada Yo ahorita estaría aburrido la verdad Sí, es muy largo Ya está bien un rato Pero... De las sofás sí puede ser Ni siquiera hay emoción de por qué se peleaban esos dos ¿No? ¿Quién sabe por qué se peleaban? Supuestamente la China dijo que traicionó a su familia Y el pata... No... Este es... El Calibur Sí... No, pero o sea... No... No sientes que haya... Un vínculo muy fuerte Que no sé qué cosa O sea... Es una pelea más Claro, porque la otra es una secuela Claro Sí, pues... Acá... Aquí no sabes realmente la historia Entonces... Acá en la raza fue ya sabes ¿Le pasó? Pero si se las hace inscribir ¿No? El Calibur, ¿eh? El Calibur, ¿eh? Yo creí que es una franquicia Hasta usted que es incendio De la nada ¿No? No digo que es Naruto Hasta que... Me tienen puro placer Me estoy perdiendo en el gameplay Porque en Twitch va como el puto culo Me va a cortar la cabeza Esta es Ana quien... Contra el Juan de Duque Alcambra Escondido Chica Se pelearon un rato Para que luego Mi nieta de ese territorio ¿Qué? Te apuesto a que esos aplombes son grabados No, hay toda la gente, pero no Está bacán, buen juego, buen juego Está culazo, mejor juego The Witcher Quiero jugar Kaka, mejor juego The Witcher Los Minions, eh Los Minions Parece un plátano Parece un Minion Otro Minion, ahí mira Otro plátano Uy, esa es la secuela de Wii Music Esa presentación que basura Todavía me acuerdo Oh, es un radio, no? Es este, si fue un filtro Es un radio, es un radio Una nueva secuela después de, como, no sé cuántos años No, para mí que te esclare el Fertrachtfield Es el lugar Es el lugar De este lugar No, 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 no Y rituales No, creo que ese es el Dizana de 3 You can keep traveling deeper Oh my God, Ghost in the Shell ¿Qué es eso? Está hecho a ver Fantasma en la concha Creo que sí es Ghost in the Shell No Digo, juego Inception Es algo más interesante Que de esta cosa ¿Qué es esta chucha? Ah, eso es este, ¿cómo se llama? Infamous Infamous Si, pusieron una protagonista mujer, ¿no? Para promover su agenda No, parece, parece un juego Parece un juego de Remedio, eh Más bien Como, como Quantum Break Parece un juego de Remedio, más bien Como, como Quantum Break También No, no, no Parece un juego parecido a uno de ¿Cómo se llama? Star Wars, vamos a ver ¿Qué pasó? Star Wars Star Wars Oye, Sergi está más... Sí, Sergi está más adelantado Me ha spoileado todo Me ha spoileado todo Me ha spoileado todo Sí, me ha spoileado Sí, es Remedio, es Remedio, eh Es Remedio, es Remedio Es Remedio, es Remedio De hecho De ese estilo... Pau, esto estaba chévere Sí, estaba acá Oye, Sergi te actualiza Buena Spoiler, eh Después de Quantum Break No lo he jugado por segundo ¿Qué es eso? Toco, toco, toco Eres una ratita Rata Simulator Sí, robo El nuevo de Rata Cuella Mirror Seches, porque está en primera persona Uy, un PCX Pero porque está en VIP No Oye, el Chesito Oye, el Chesito ya tiene un nuevo juego, pues Sí, robo O sea Es un simulador de rata Un simulador de rata Oye, te apuesto que creas esa estupidez y te vuelves millonario, ¿no? Sí Se jode Storm Leader Pero van a atrapar al Chesito, ¿eh? El Chesito Sí, no... Rat Simulator No, creo que ese es el... El verdadero Rata Piru, ¿no? La historia no contaba de Remi Sí Sí Tal vez es el mío El... el tributo de la actitud Oye, es Pokémon ¡Eres de ratito! Sí, sí, es Pokémon, ¿eh? A ver si es el simulador de rata Vamos, vamos A ver, Resident Evil Mal Residente Alas, mijo Lo sé ¿Der 결enga? Oye, открыm Y ese es Carto Sí kitten Esático Claro Oye, el greener Al jeñor Explosura Si EU Ah, el león Fo p ¡A la mierda! ¿Es remaster o remake? ¿Remake? ¿Cómo hace remaster si con un remaster de un remake? Ya sé si hubiera sacado... Si sacaran del 3 hasta que... ...el próximo año o algo así, serían muy felices Parecen zombies El remake del 4 Está bien, van dos juegos seguidos buenos ¡Uy! ¡2019! ¡Oye! ¡Que nada! ¡No falta nada! ¡Me venera, weá! Pero después del trauma con el que me quedé después de jugar Resident Evil 1 ¡Con el trauma que me quedé! La gente está bien contenta, la gente está bien contenta Está bien, va, eh? Sí, que bien Todos los juegos están bien ahora Hasta ahora, pero... El ritmo no fue tan bueno al inicio Pero ahora ha empezado chévere Con la sorpresa del dos sigas y ese ni mato ¿Hay Vioshock 3? Sí, existe el Vioshock 3 3.0 ¡Oh, wow! Ya, este juego es tan inteligente! ¿Qué tal, everybody? Yo soy BathtubGuy Y estamos aquí en E3 para tomar unos miros A este nuevo juego que les voy a mostrarles ¿No es esa mierda que era VR? Este es el mejor juego hasta ahora, ¿no? ¿Qué es eso? Me lo compro A esto que se nota que es el creador de Rick and Morty O que está involucrado Ah, sí Parece Spyro ¿No? Esa no es la voz de los... ¿Cómo se llaman? ¿Mips? ¡Esa es el Rick and Morty! ¡Es el Rick and Morty! ¡Ese es Platoon! Esa es la voz de los azulitos Que se reproducían Y encima es la misma letra Pero a ver, 6 de Unidas Esa es la voz de Rick and Morty Esa es el creador de Rick and Morty Es exclusivo No me gusta, eh Pero inteligente Correcto, no me gusta Y esos aplausos fingidos Otra vez No puede ser Claro, al menos algo nuevo ¿Otra vez? Pero es algo nuevo ¿Cuántos series le voy a mostrar hoy día? ¿Qué? Final Fantasy, eh No se equivocan Yo creo que es Buen Kingdom Hearts, eh Hola ¿Qué hablas? ¿Que Sea of Thieves? ¿Con Kingdom Hearts? ¡Pinche Jack! ¡Pinche Jack! Se parecía a Johnny Depp Sí, ¿no? Se parecía a Johnny Depp Oye, pero es que no hayas nunca han tenido varios niveles de así Sí, pero han metido muchos más esta vez Bien hecho, tú Ah, la chica es muy buena, ¿no? ¿Estás de vuelta en la organización? Sí, sorprendente, ¿no? Jack, no te da a este creep el tiempo de día Zora, estén Es el coche Se parecía a Johnny Depp ¿Qué estás haciendo? Karen ofrece que se confabular Yo buscando... ...la caja ¡¡Los! Zora Ah, ese sí que es el otro drag ¡Ay, los Minions! ¡Están los minions! Ahí están No he collected enough screams and saddenes What is that? Fornite, Fornite They are new clips They are new parts I saw them from Monsters Inc. speaking in Japanese It was really cool I liked it And at the end you'll finally realize What destiny has in store for you In fact, your reward might be right around the corner For what console is this? Well, the music is pretty cool For Xbox And PlayStation I have to go here I don't want to know Baby I don't want to know Is it Kingdom Hearts? I don't want to know 25 25 29 What's the play? That's cool, it's a free Mission in the middle HD.1 Remix One new Half the .8 2.5 Remix 2.8 That existed That existed It's a new Oh, that's good Oh, that's good Very good Everything All in a single It's good It's good I think That's good I need the 358 The only thing that you can say Is only the beginning That's right That's right Yes, that's right That's right There it is Death Stranding Ah Now it's all Oh, that's all What is that? What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Oh, that's crazy 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 Please, please Please, please Please, please A new cinematic, please I know that easy It's possible Tears Kyra large So You have dooms Like me? What's your level? I've got the extinction factor But I think you got me beat You can see them, right? No, but I can sense them Wanna come work for me? Must be tough out here on your own I can't help you with that I make deliveries That's all This makes me feel like It makes me feel like The trailer of Metal Gear 5 I don't remember the trailer of Metal Gear 5 They also put music very sad Ah, with nuclear Well, it's a little move Is this game play or not? Yes, it's game play I think this will be good But it's nothing substantial I think Are those those who are the ones who are the fantasmas? Yes, I think they are They are one of those who are the killers that are in the ladders Touches He's a fake by himself The music that makes him crazy Like the music that makes him crazy Without goose Jumping Whichces. Está jato, ¿no? Está jato, ¿no? Jato para siempre John Wick, ¿crees? Tienes que recolectar tus humanos Esto es Wall-E, pero con humanos Sacan a buen gameplay Buen gameplay, ¿eh? No, no, mi Wall-E se rompió Wall-E Ay, se acabó todo Ya la pelota, guay ¡Au! 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 ¡Esto duele horrible! ¡Au! 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 ¿Estoy una sola pata? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Un bebé? ¿Un bebé? ¿Un bebé sin entender nada? ¿Viste que tenía un bebé en su...? El clásico de Shio Kojima ¿Qué chucho es esto? No entiendo Este es un bebé intelectual para mí Es un nuevo Final Fantasy creo Aparentemente son... ¿Petors? Murió Pásame Allá Me quedó todo muy claro Qué buen tránsito Pásame uno Ahora yo entiendo que es el juego Yo también Ya está todo... Ya está todo... Mira, mira ¿Qué diablos? Ahora sí entiendo Ahora sí entiendo Ahora sí yo me quedo ahí Pero... Él se lo aclaró todo por completo Oye, qué rico, ¿no? Sí 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 Sí, aparentemente No sé de qué... Eh... Chifando Es mejor Oye, ¿no es este...? Oye, ¿no es este lo de Death Stranding? ¿Todavía seguía el video? ¿Es que él terminó? Con los sapos nomás, ¿eh? Ah... Ya... Co... 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 Ah... Con toque, me voy a entrar y muero No entiendo No... Vamos a chupar de tu cabeza, Pe... Olay... Susmiteo ¿Ware Dennis, Blindness y Warriors? Es el único que sabe conseguir esos tipos, ¿no? ¿Qué más podría ser? Sí... Traerle una casaca Oye, tiene... ¡Wow! Ellos fueron los que arruinaron Metroid, ¿no? ¿Quién es? Y Ninja Ah, con... ¿Oder M? Ajá Oh, ese es Naruto ¿Azuras Grad? Buen modo, ¿ah? Buen modo Es... es Devilman Ni O2 Ah, sí Chica Ah, ya Está bien Yo sí, ¿ah? Está bien Qué frío, concha de su madre Es... Eso es que no hay más a invertir, ¿no? Nadie sabe qué es eso ¿Se acabe? ¿Se acabe? ¿Se acabe? No hay más a invertir, ¿no? No hay más a invertir ¿Se acabe? No hay más a invertir ¿Estás haciendo la de Star Wars? Si aparece Venom en el nuevo Spider-Man, decir que lo compre al toque, ¿eh? Sí Sí lo puedo elegir Oye El buitre Au La madre no se abre Ahí está Adiós, Spider-Man Estoy idea de decir que las blueberries saben horrible, ¿no? ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Él está k***o, es el Spidey Ahí era Batman para nada realista cuando ha sido realista de Spider-Man creo que en casa nunca me estaba alguien suspendido en el aire durante 2 segundos al ser un superhéroe ya no es realista el único que tendría que hacer realismo creo que sería Batman Yeso ¿qué clase de Batman Arkham es este? este lo hacen siempre ¿Rino? no, eso es Rino, ceronte Rino está bien armado Puta de madre, yo recién vengo a Rhino. Estoy atrasado. Pobrecito, lo han espuelado a Rhino. ¿Qué pasa, doctor? Voy a arrancar el carro. ¡Chucha! ¡Scorpio! ¡Ah, los cinco, los seis siniestros! ¿Qué hablas? Va a estar bacán entonces, ¿eh? ¿Qué? Sí, bueno. ¿Quién le ayudó a Spare? Ah, la policía. No, ¿quién se ha disparado? Buena pregunta. Somía Yuri, Watanabe. ¿Cómo es eso posible? No tiene sentido lo que está haciendo Spare. ¿Cómo se queda suspendido en el aire? Spiderman puede volar, ¿no? ¡Vamos, Spiderman! Pensaba que esto era un chase! ¡Tengo que parar a este hombre! Está bueno el manejo, ¿eh? Está acá en el flash. No, 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 no. Podría estar bien. Sí, es que era mi simbiote, ¿eh? Está acá con Octopus y, este... ...Y el Wittre. Y el Hucker. Ahí está, el W-3. Ahí está el W-3. Oh, chucha. Uy, ¿y con su plaza clásico? Sí, pues. Ah, sí, va a ser contra... parece que todos los villanos... parece que los villanos están más siniestras, pues. Al menos los villanos están más siniestras, pues. No, está bacán el 20, ¿eh? No, en ese lore creo que tú ya está muerto, ¿eh? ¿Qué pasa si me caigo al agua? ¿Cinco de tus peores villanos están reunidos? No me digas. ¿Quién está abajado, tío? Ahí adentro. Usando los otros cinco villanos que, como siempre, Doctor, te puso hacia ti. Me cayó el rayo, ¿eh? Buen Sonic. ¿Por qué estabas cantando la canción de Green Hill? Ya extra parada. Ahora sí debe salir el coco. Ahí debe estar, pues. Ahí debe estar, pues. ¿Cómo te gustas mi nuevo suerte? Dashie. ¿Dónde conseguiste? Es una clave exclusiva. ¿La computadora alguien me está spoileando? Son tres. ¿Dónde es verde? Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿El Kimpik? No, el... El Kimpik. El Kimpik. ¿Qué más se llama ese villano? El del... No me acuerdo cómo se llama. El rayito. Ah, le faltó presupuesto para poner en color a ese tipo, ¿no? Buena idea. En realidad, no tenemos que hacerlo en todo si no quieres. El que está glitchado. Falta el Doctor Octavo. Creo que lo ha reemplazado por el... El que le falta contraste. El que las gracias se lo empiezan por ese, ¿eh? ¿Cómo olvidar cuando yo recibo en su stream? ¿No hay idea conseguir dos? Au, mierda. Algo. 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 Tiene hazañas. Y no se lo creen. Vino a alguien salvarlo. ¿Pero? Te dije que era Venom. Me mata de arriba si decía que tenía razón. Se fue la luz. Sii... Ah, caga. Ya se acabó. Ya se acabó, ya se acabó. ¿Que se acabó? ¿En serio? Si. Quiero rezar que están haciendo recuento nomás. No creo que se había gustado todo eso, nada más. ¿Se acabó? La gente no se lo cree. Esperaban algo más. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? No, se acabó. No, si se acabó. Qué buenos gráficos de este juego. Uy, qué bravo. Mira. Se acabó. Una buena idea. Todavía. Tiene toda la mierda. Sony dijo que iba a ser una hora no más. Tiene la primera película de Marvel's Spider-Man aquí. Tiene solo un par de minutos. Tiene otro juego que anunciar. Tiene otras cosas que hablar de todo. Tiene un poco de tiempo. Que tal. Oye, ¿la Blumbery tenían relleno verde? Oh, Dios mío. El Ghost of Shushima looks increíble. Qué cagado. A ver, o sea, su presentación en realidad sí se enfocó en los cuatro juegos, ¿no? Y... Neo, Neo 2, que estaba acá. Y Resident Evil. Oh, Resident Evil 2. Vamos, RE2, eso pareció muy bien. Sé que muchos de los fans han estado esperando por eso. Y hubo un momento en el que dijiste, no estoy muy seguro de lo que es. Y luego, al que le se volvió su cabeza yo pensaba, ¡yeeeyes! ¡Oh, es muy bien! Es increíble. Es algo como el sueño ultimático, si estuvieran remade de Resident Evil 2. Eso es lo que quería. Así que, genial. Sí, muy, gory. ¡Aloj, JC! Vuelve JC. Pero parece que, no quiero hacer promiscas, pero parece que... Bueno, 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 no me quejejo porque... Mal no estuvo, pero creo que la gente esperaba algo mas. Esperamos mas, no estuvo mal. Vamos a esperar algo mas. No, no estuvo mal, solo que fue muy corto. Y... O sea, corto no fue, sino que algunos videos fueron un poco largos y por eso se sintió corto. 1 hora y 10 te da para... Se sintió corto, pues, es lo que quiero decir. Claro. O sea, yo creo que en general estuvo bueno. Pero... Puedo ser mejor. Puedo ser un poquito... Pudieron hacer un poquito mas. Un jueguito mas. Unos dos juegos mas y ya esta. Todo lo que mostramos se ve puta madre. Me sorprendió lo del DOSA, eso siempre me sorprendió. Oye, estos... Parabasos o bueno, o sea... Olvídate. Buena conferencia. No, era... Era bastante raro. Creo que la de Microsoft se hicieron mejor. Si tuviera mas juegos, la de Sony es fácil que hubiera ganado. Creo que la de Microsoft se hicieron mejor. Pero... Esto tambien ha sido muy bueno. El mercado de hombre. O sea, ustedes saben de software. Absolutamente. Estoy consciente de eso. Ellos han creado muchos grandes juegos durante el año. Bueno, ellos han estado ocupados trabajando en un juego de PlayStation VR. Oh, VR. Y es... El mercado de hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a comer. Ya acabó, así que... Mañana no más. Casi relleno toda Polonia. Casi relleno toda Polonia. ¿From Software? ¿From Software? ¿Pero qué? ¿Bloodborne 2? ¿Estás emocionado? Estás una familia. Y vivas en un mundo donde los tiempos continúan. Buena pregunta. ¿Te ha hecho tu Dark Souls 4? En donde nadie puede ver. ¿Por qué está sonando la música de Dark Souls 4? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que... Empezó a sonar la música del enlace de fuego, ¿no? Ya no. Ahora se amorfó. Ahora parece Life is Strange. Buen joder, ¿no? Ah, es Life is Strange, pero más vintage, creo, ¿eh? Qué asco. No puedo hacer confundir uno con el otro. No puedo contra el dragón este, necesito ayuda. ¿Y así quieres jugar un Bloodborne? Ay, me han tocado dos Renatos Tapia, ¿eh? ¿Dónde es el jefe más difícil de todo el juego? Queda la destina. ¿Qué es ese juego? Bloodborne 2 es eso. Bloodborne 2. Parece este... Buen juego vintage, ¿ah? Ahora es el Golden Sun. Golden Sun. Creo que es el nuevo Resident Evil, ¿no? Ah, no es la... La Rosa Guadalupe, ¿no? El presidente Mano. Sí, mira. De la Cine? Ah, no. De la Cine. De la Cine. Porque eso empecé a escribir como La Rosa. Es bastante de la Cine. Es muy artística. Creo que es un todo... Que tiene que ver con la Rosa, ¿no? Ah, es para... Para VR, ¿no? Y hablando de comprensión, vamos a ir a ese Spider-Man. El VR... El VR es mejor que él. El VR es mejor que él. El VR es mejor que tú, bro. El VR es mejor que tú, bro. Yo estaba bien emocionado con Bloodborne 2. Claro, claro. ¡Qué buenísimo! Y también, congratulations por cerrar algunos de los shows. Me está diciendo que me van a presentar unos juegos acá mientras hablan? O cómo va a ser? O ya terminó? Es genial estar aquí. Y, obviamente, hemos mostrado... No sé si voy a cerrar el escenario o el botán. Y la siguiente pregunta es... ¿Nuestra pregunta es... Dead Stranding, Fizz? O sea... Yo lo alejo de fondo. That's right. I mean, I don't know, Cid. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Oye, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? No entiendo. Oh, está más claro que... Ah, está bien clarito, ¿eh? Pero tú nunca has tenido un bebé ahí. Oye, si te compras el... ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Mierda. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ni siquiera se lo fue hecho, ¿no? Se lo fue hecho. No, pero... Ah, pero... Buena FETOX. Buena FETOX. Buena FETOX. Buena FETOX. Buena FETOX. Buena FETOX. ¿Qué piensas? ¿No está mierda? Buena FETOX. No entiendo lo de las FETOX, eh. No entiendo lo de las FETOX, eh. ¿De los FETOX? ¿Qué piensas? Hay FETOX y hay una, hay una feta de FETOX. ¡MUER! Adam's doing a fantastic job Oye, un GTA Oye, mira, GTA Si, el GTA 6 era su, ahorita mismo GTA 6, ah GTA 7, gracias Oye, ese es Vice City GTA No, hay un Batman Arkham Batman Arkham Asylum con skins de Spider-Man No, también con skins de Payday, mira Oye, Payday 3 Yo lo tengo En la colegio de edición coleccionista No, este video No puedo creer que PlayStation No puedo creer que PlayStation No puedo creer que PlayStation haya acabado Yo también acabo a veces A veces es más, ah Porque es un combat designer Es un combat designer Pero quiero acabar el terminado Cuatrocientas mil personas están viendo No, no quiero acabar sus estudios No, no quiero acabar su orden No es lo mejor No es lo mejor Oye, si coleccionas sé quién venís, eh Para cambiarte Está coleccionando Eso es lo que pasa Lo que pasa es lo que pasa es que Yo estaba hablando de la música Oye, pero compras tus tres poquetones y camiones Estos tres geras Estos tres geras Estos tres geras Me voy a comprar ocho Oye, ocho petones ¿Qué? Me voy a comprar ocho petones Oye, ocho petones Joder, mierda, mierda Es que hay el cliente de Spider-Man Cuatro cinemática Hay un montón de millones para elegir Que es como el... Es el GTA 6 Si, pero... Por eso se va a elegirte Mira, ahí está el Club Malibu El Club Malibu El Club Malibu ¿Qué mierda de... Dicen que ese es el Mercetti Que te ha disfrazado, eh De hecho, lo sé Creo que la animación Es definitivamente Uno de las... Como la de la compañía De hecho, es Spiro Te había hecho Es Nico Bellic El mejor protagonista de todas Trabajos Para eso Vas, Paco ¡Nico! Quieresodoros Oye, era muy personaje U otra cosa que viome Fue que fuera un poco aburrid In portal Si, si, si Si Hay un tío De una tía se está colgando Si, hay una arteria en el aire Y está aquí Unico Ah, pero en el de Purillo No te quejabas Ni siquiera Ahí se acaba de bogear. ¿No te importaba el Play 1? Para jugarlo. En el Play 1 ni siquiera había... No había ni potencia para mostrar más edificios. Se colgaba el de la nada. ¿Te acuerdas cuando te gustó el FIFA y Carrillo seguía haciendo la bicicleta? Ah, sí, que sale Lich. Está el Grich, ¿no? Me tocó la cámara Carrillo y seguía haciendo la bicicleta. Así es Carrillo, de verdad. Yo siento mi hijo. ¿Cuándo te vas a comprar el FIFA? Hoy día jugué como me gustó. Sí, sí, sí. No, le gané con Perú. Qué asco, Perú, güey. Pero es una marcha lista. Messi desapareció. Messi desapareció en todos los partidos. Ah, como en los pasillos, de verdad. Sí, 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 sí. Falleció el creador de Bomberman. Esto no es una noticia del Juliolero, por si acaso. De verdad se murió. No, sí, sí. No, sí, sí. ¿Por qué es Juliolero en teoría de la muerte del creador de Bomberman? No sé. El Juliolero sabe que se burla de la comida, pero no. El Bomberman está traumado. Ay, Juliolero es bravazo. Es muy bravazo. Es muy bravazo. Es muy bravazo. El Juliolero 3. Ay, créalo, créalo, por favor. El Juliolero 3. Mata gente. Mata gente. El Juliolero 3. Tienen que compartir noticias del mismo estilo. Es bien fácil. El Juliolero 3. Mira, mira, hay un patente. Estuvo un montón de estadounidenses en su Facebook. Dice, ¿qué dice? Dice, guau, me encanta... Me encanta Ghost of Tsushima. Está increíble. Guau, Remade in Evil 2. Ah, la mierda. Dice, ah, las piratas de Paribas en KiloSan 3. Y ahí dice, Death Stranding. No sé qué es, pero está chévere. Y después escribe, Alá, qué mala confianza. PlayStation E3. Bueno, eso fue increíblemente underwebido. Está asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos los anunciantes volvió loco. No entiendo. Ofertón en línea. Todas las camisetas de Perú. Cualquiera a 199 soles. Guau, qué tal oferta. Igual. Si me sale la publicidad, ¿no? Si me sale la publicidad, ¿no? Estamos al menos, ¿no? Ofertón en línea. Por ejemplo. Está igual. El Redfield estaba igualita, ¿no? El Redfield estaba igualita, ¿no? El Redfield estaba igualita, ¿no? No sé por qué esa Cleve ya la vi antes, ¿eh? Leon también está distinto. Hoy día vi una imagen de Leon y por qué sabe... Raro. Es que está joven, ¿no? No, no sólo eso. ¿Qué? ¿Qué dice? Para el remake de Resident Evil 2. Ah, Leon. Sí. Sí. No entiendo cuál es la lógica de que falle el mandante de un enemigo que te quede como 3 segundos en un minuto, ¿eh? Sí. Sí. Es que así lo ve, pues. Se mueve tan rápido que así lo ve. Es que es quieto en el aire. Sí. Y eso es lo que viene en esos últimos meses de desarrollo. Mira, mira. Ahorita. 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 Columptiándose. Ahorita. Al cielo. A las nubes. Acá deslizó la pared como si fuese Shabu corriendo. A las nubes. Ah, pero en Play 1. No sé. PASO. 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 Oye, ahí estaba yo. Ahí aparecía el Venom, ¿no? ¿Venom? ¿Venom? Oye, en este juego? Oye, seguimos mostrando un chaleza, ya me cansé, ya voy a tocarlo. ¡Ey, ey, ey!